En Paso a los Libres no conseguí una canilla de agua potable para el basural, se perdieron mis proyectos, en Misiones declararon de interés provincial mi trabajo y hasta le pusieron a una escuela que logré conseguir a través de un proyecto y el premio internacional que gano, mi nombre es uno de los salones. Varía la realidad. Acá trabajo con más de 356 niños, generando y articulando con escuelas. En la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés nacional mis trabajos y ahí ni siquiera me recibían y hasta fui criticado por mostrar la realidad del basural. Son realidades muy distintas. En algunos lugares recibo crítica, en otros puedo articular con los centros integradores y hasta generar espacios de primera infancia. Esos son muy particulares. Quizás si me preguntan a mí, es eso que les decía, cómo mis proyectos que presenté en Paso a los Libres se extraviaban, nadie me recibía, se comentaba sobre mi persona o algunas cosas. Independientemente de las malas decisiones que personalmente pude haber tomado en mi vida privada. Pero cuando cuestionaron mi profesionalidad, mi formación, no he visto a mucha de esa gente hoy pedir disculpas o compartir con lo que es el único argentino en la edad de Global Teacher Awards. Entonces esas cuestiones son importantes para mí porque visibilizan que había una intencionalidad detrás de esconder realidades. Claro. Lamentable, ¿no? Lamentable que hayas tenido esa experiencia aquí en nuestra ciudad. Pero también creo que marca lo que a diario vemos, ¿no? Intentar ocultar quizás también lo que hay que visibilizar y que todos tenemos que hacerlo. Incluso también los medios, ¿no? Yo he tenido la oportunidad también de estar en lo que es zona de Barrio Las Palmas, en el basural en julio, donde has trabajado mucho. Has conocido diferentes historias y has ayudado también un montón a toda esa gente, ¿no? Y yo denunciaba y mostraba que había gente que comía en la basura, que los niños trabajaban en la basura, que esperaban a los camiones de noche con linternas. Los registré, los compartí y después por cuestionamientos, bueno, particularmente por épocas electorales y esas cuestiones, fui deligrado por unos y otros. Y esas cuestiones trascienden a Julio Pereira. No importa si Julio Pereira se equivocó o no. La realidad es que están ahí y dudo que hayan cambiado significativamente. Es más, cosas que me sorprendieron cuando intervenían libres, fue que compartí imágenes, no del Barrio Las Palmas, donde la gente va pegado al lugar de turismo, al parque de turismo. Si es cuando entras más allá. Sí. Gente que les sabía que existía eso en Paso de los Libres. Eso es lo que me impresionaba a mí. Y en realidad es que quedaban ajenas. Se hacía un festival del guiso y a 200 metros había gente sin agua, sin duda, en el local de alfabetismo, abandono escolar y vieron a la basura. Y entre la campaña del dengue le dejaban el agua, depositaban tanques para que se acumularan y se pudiera el agua y pintara larvas. Y esas cuestiones eran impactantes para mí. Y lamentablemente tenemos que decir, Julio, que sigue pasando. La gente que sigue consumiendo agua que no es para nada potable, que sigue conviviendo entre las moscas. Siempre lo hablamos con Irene Saki, los chicos que tienen que desayunar, merendar, comer con todos esos insectos a la vista, ¿no es cierto? Y que para ellos ya es parte de su vida. Y que incluso ahora, en tiempos de pandemia, a ellos nos llega incluso la información sobre COVID-19, por ejemplo. Y que están pasando un momento muy difícil en cuanto a también adaptarse a este sistema educativo virtual que tenemos, que sabemos que está excluyendo a un montón de niños y adolescentes, pero en realidad nuestro sistema excluye a su montón. El tema de COVID y la exclusión educativa es que en primario puede consormentarse, puede articularse, puede cambiarse los plazos educativos, puede no repetirse, puede armarse, pero en secundaria esto va a costar mucho abandono escolar. Claro. Esto es muy difícil de dimensionar y lo primero que las autoridades no refieren. Recuerden que cuando yo me fui de Corrientes, estoy prácticamente censurado a mi CAO. Yo daba charlas invitados por el PAC, por el instituto ahí, había gente que ya no hubiera escuchar gente de los 10 títulos. Le dije, bueno, no me escuches que tengo títulos, escuchamos que tengo premios mundiales, porque te estoy denunciando realidades que están a 10 cuadras de tu casa. Y ese cuestionamiento hace que las escuelas tampoco estén predispuestas a cambiar. Nosotros somos conscientes de que, por ejemplo, cuando se hizo en Corrientes la evaluación psicológica de los docentes, muchos perdieron. No sé si se acuerdan que AMET tuvo que salir a pedir que no se tomaran en cuenta, y entre ellos directivos. Entonces, hay que ver esa realidad que trasciende lo que pasa en las aulas. Y los muchos y muy buenos docentes que hay en Libres, en Corrientes, que hacen cosas maravillosas, que pasan opacados por el sistema. ¿Qué te dicen por ahí de pronto de los docentes a todo esto que manifestás, Julio? Aquellos docentes con los que vas tomando contacto. No, hay agradecimiento porque compartimos, esto no es una competencia, pero cuando uno denuncia algo, no denuncia a personas, denuncia a realidades. Que lo personaliza en tener un interés propio. Entonces, acá puedo articular con la escuela. Los directores de las escuelas vienen a buscarme. Los directores nos coordinamos, las escuelas interculturales de lingües piden para el cadastro material y trabajamos, que lo comparto. La Asociación Educativa al Desarrollo Humano me becó. Ahora estoy terminando en la maquilla de neuropsicoeducación en la UBA. ¿Sí? La contrapartida que me beca para que yo forme a otros docentes. Y hay docentes de toda América trabajando. Bueno, mi buen comparto todo. Tengo mucho apoyo docente de todas partes del país. Quizás en algunos contextos la crítica aparece cuando uno evidencia. Claro. Realidades. Y no hay un mea culpa por parte de las instituciones, no de los sujetos, de las instituciones. Cuando si tú tienes un 80% de tus estudiantes analfabetos, funcionales, algo está haciendo mal. Y cuando no aparece esa autocrítica, es cuando uno dice, bueno, vamos a revisar las prácticas. Entonces uno tiene que preguntarse, ustedes mismos, porque no se queden con la palabra de Julio Pereira, ¿ustedes mismos ven que la educación progresa o ven que la educación retrocede? No es evidente, ni siquiera. Hay estudios que lo demuestran, los informes PISA, hay 10.000 maneras de mostrar por investigaciones, datos UNICEF y todo, que Argentina, no solo corriente, Argentina está cayendo en su nivel educativo, como esto lo está haciendo Uruguay, como lo está haciendo Chile, Latinoamérica en sí mismo. Pero es una realidad que no se puede negar. Sí, sí. Incluso yo fui una de las que siempre hasta cuestionó el formato de las aulas que tenemos, que en realidad estamos atrasadísimos con todo lo que implica nuestro sistema educativo y como lo dice Julio, no es su opinión. Son los resultados. Son los resultados. Tenemos incluso, porque pertenezco a un grupo de jóvenes, adolescentes, que obtienen por ahí de pronto su título secundario y no saben leer y escribir, Julio. Y eso es tremendo. Sin ir más lejos, también, cuando los chicos terminan el secundario, que quieren ingresar a alguna facultad, por ejemplo, no tienen todas las herramientas para ingresar a un nivel universitario o de facultad, ¿no? Pero, a ver, yo lo encuentro con docentes que escriben con errores ortográficos. Sí, es verdad. ¿Verdad? Y quizás, y esto es personal y nada responsable de lo que digo, quizás los docentes más significativos que tienen de formación docente ahí en Paso Los Libres a veces son los más cuestionados. Porque tienen gente intelectual, gente que tiene una formación docente de militancia con formación de un pensamiento pedagógico. Y muchas veces quedan relegados por intereses, bueno, espurios. Entonces, por eso digo, no es falta de recursos humanos. Los recursos humanos están, hay excelentes docentes, hay excelentes directivos. El tema es cómo se implementa esa práctica o qué tanto para evitar hablar de excepción y abandono, de repetición, también se mienten con los números, con las calificaciones, con los procesos. Claramente, si hablamos de atribuir responsabilidades, tenemos que hablar del Estado, ¿no, Julio? Porque es quien debe garantizar el acceso a la educación y que esa educación progrese y no quede en el tiempo. No, no hay alguna consulta. Usted tiene una escuela especial. Paso a los libres. ¿Qué pasa con los gurises mayores de 15 años cuando quedan afuera de la escuela especial? ¿Dónde los cobijan? Las personas con discapacidad pasan a los libres. ¿Qué centro terapéutico hay? ¿Qué actividades de inclusión hay? Entonces, hay que pensar en eso, porque si no parece que en la escuela especial se hacen cosas y se hacen beneficios, se hacen todo, y después, ¿qué es eso con esos gurises? Totalmente. Entonces, también hay que mirar esas miradas. ¿Qué propuestas alternativas hay a las escuelas? ¿Qué actividades deportivas hay para los niños de los barrios? Que los incluyan, que los atrapen. ¿Cuántas son gratuitas? Yo tuve la oportunidad, y esto es un agradecimiento que hago siempre, a comunicaciones, a carteros, al fútbol que tuve, que me acompañaron siempre. Hicimos las medietas, hicimos actividades deportivas, estaba en la cancha de exposición, una directiva, unos jugadores, un técnico, siempre me acompañaron. Eso también tiene que agradecer. Entonces, yo siempre le digo, gente existe. Cuando Acción Juvenil me acompañó, hizo la actividad de Colomurí, se iba a buscar a Lucas, que tuvo 10 años, que más hubo un cerrado, me incluido el sistema, sin DNI. Cuando se empezaron a hacer esas cosas, gente hay. Bueno, son nada de espíritu y solidario. Cuando las inundaciones, nunca nos faltó conocer las voces populares. Libres es un excelente pueblo. Es nada más que a veces quedan presos de miradas políticas, renuncionistas y partidistas. Entonces, hay mano de obra, hay gente solidaria, libre, cuando se necesita, ya en adelante, pero muchas veces se necesita esto. No negar la realidad de abrir los ojos. ¿Y quién es? Sí, Julio, quería preguntarte si tenés conocimiento, si sabés si se hicieron algún seguimiento de parte del Estado o de otra entidad, algún grupo de chicos con los que vos hayas trabajado en algún lugar de lo que hayas recorrido. Porque digo, vos podés hacer un gran trabajo con ese grupito de niños, pero ¿y después cómo siguen? Y ese es el problema. Lo máximo que pude hacer que consiguiera un logro, pero tengo que ver que se hizo después, fue la institucionalización de los niños como ANC, como ANC, bueno, no importa, niños que estaban excluidos del sistema, no recibían ningún tipo de atención. Niños, no personas, porque también hay adultos. La reinstitucionalización de esos niños y con la institucionalización llegaban los certificados de discapacidad, las pensiones, los DNI, la vacuna, el material ortopédico terapéutico, el tema que después las instituciones hayan ido o no, el tema que yo aquí le puedo pedir explicaciones si nadie me recibe. Entonces esas cuestiones son muy significativas. Entonces hay que ver, por eso siempre le digo, las comparaciones siempre son odiosas, pero Chaco me reconoció, Misiones me reconoce, sí, acá hago más de 150 kilómetros al día a veces visitando colonias, articulo, y ahí no conseguían una canilla con una manguera de agua potable. Para niños. Entonces tú tienes que ver, a ver, el cuestionamiento es real, que alguien me lo desmienta. Si me preguntan cuál es mi mayor orgullo o control o vínculo con los padres que al irme siguen en contacto conmigo contando, yo les paso material, que siguen, cuando se cortó la comunicación, padres de libres con los que trabajé con niños no se van a mandar las fotos de la televisión. Eso es impagable, esa es mi manera de generar un vínculo, de mantener y compartir, pero institucionalmente no sé cómo quedó la cosa. Julio, incluso, si mal lo recuerdo, ¿has sido víctima aquí en paso de los libres puede ser de un robo? Sí, me entraron literalmente cuando yo vivía en un edificio, literalmente, pero no me robaron cualquier cosa, no me robaron cosas que tú podías decir necesitábamos, que había estado una computadora y arriba me robaron todo lo que tenía que ver con la escuelita ambulante, inclusive en la bicicleta con la que yo andaba por todos lados. O sea, fue un mensaje y amenaza que judicialicé, que hice las denuncias, recibí amenazas, literalmente está de muerte. entonces, no son Julio Pérez, la palabra de Julio Pérez lo tengo documentado, lo compartí a nivel público, yo no escondía nada. Sí, eso sucedió, sobre todo, fecha próxima a las elecciones, y más, cuando opiné de algo, casualmente, de un candidato sobre una realidad, el candidato ocupando un voto público, me dijo, tú estabas apoyando a Juliano de Tal, que, bueno, vosotros, que no hay en la cual intendente, y yo no estaba haciendo política ni para uno como para otro, cuando reconocí el inmenso trabajo del doctor Centurión, que hacía en la comunidad, independientemente de que tenga una mirada política partidaria, yo reconocía lo que había hecho el doctor Centurión por la comunidad, y particularmente por los niños que se habíamos pedido que viera. Entonces, esa politización de algunas cuestiones son significativas. ¿Qué año pasó esto, Julio? ¿Eh? ¿Qué año fue que pasó esto? Y ya, la última elección fue cuando decidí irme, cuando se me abrieron las puertas, que me gané las ventas y eso, y decidí venirme a hacer el trabajo en visiones porque me estaban invitando a hacer trabajo y yo ya ahí no tenía cabida. Pero, por eso le digo, hay excelentes profesionales, hay excelentes docentes, hay excelentes gestores en libre, entonces uno dice, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se permite determinadas cosas? Ya le digo, tienen una oportunidad única y a veces uno desde afuera, ¿no? Esto es una mirada de afuera y también subjetiva, esto es una mirada basada en la experiencia de uno mismo, ¿no? Ya le digo, así como hubo gente que criticó, la familia Salgueiro, César, me dieron un lugar donde dormir y un plato de comida cuando yo estaba en la calle. Sí, o sea, esas cuestiones uno nunca las olvida, me apretaban, el pastor Salgueiro me apretaba su templo para dar clases y trabajar con los niños, donde trabajábamos hasta con lengua de señas, antes que llegara gente que ahora maneja la lengua de señas, y gracias a Dios la referente en la localidad. O sea, las puertas se fueron abriendo, pero a veces había, tenía que venir ayer a abrirlas. Claro. Honestamente me siento responsable de abrir las bolas abiertas. Aprovechamos para saludar a Rosana de Salgueiro porque sabemos que continúa con este enorme trabajo también en Barrio Palomar, ¿no? Y que realmente lo que nos contaste aquí en esta última parte, Julio, absolutamente repudiable desde nuestra parte, lo digo porque también pude conocer, por suerte, un poco de cerca tu trabajo, ¿no? Y qué bueno sería que se dé lugar a los proyectos que tenías y no que hayas padecido lo que sufriste, ¿no? Y que lo único que demuestra es cómo estamos como sociedad, cómo somos aquí en Paso de los Libres, más allá de que vos decís de que sí, hay grupos, hay personas muy solidarias y que realmente quieren lo mejor, pero pareciera que a veces pesa más el daño que realizan aquellos que justamente son los que excluyen a muchas personas del sistema. Yo estaría doble a decir siempre, se perdieron mi proyecto, mi propuesta, mi denuncia, con datos, historia, y acá llegué y en cuatro meses, literalmente en cuatro meses había construido escuelas, desarrollado comisiones de discapacidad, me declararon ciudadano ilustre, ¿qué más? O sea, para ver que hay un reconocimiento que eso me permitió bajar, ya te digo, si es Julio Pereira, la persona de Julio Pereira, me encantaría preguntar a alguna gente que me cuestionó, ¿sí? Sí. Tanta gente, quizás no la voy a nombrar para no funcionar el problema, pero me decía, ¿por qué voy a escuchar este que no tiene título? Bueno, ¿qué opina ahora que tengo ocho premios mundiales en un año de que me fui ahí? Entonces tiene que ver esa cuestión con decirle, esto se hace con ciencia, esto está planificado, no es un improvisado, no es un loco que anda por ahí, ¿sí? Aunque así te hagan ver gente que muchas veces, ojo, y repito, el Club de Leones me apoyó, ¿sí? Sí, hubo gente que en ese momento hizo actividad, hizo intervenciones, llevó la comida para que desarrollábamos la merienda solidaria y el comedor comunitario en el barrio Las Palmas, el Rasural, vamos a llamarlo así. Sí. O sea, hubo gente que apoyó en las huellas populares, sobre todo en las inundaciones, ¿sí? Hubo gente que vino de afuera con una silla de ruedas, bifestadores, bastones, entonces, mucha gente hay que ayudar, por supuesto. Ahora, no dejes que cuatro personas por interés político derrumben a una comunidad tan grande. Tremendo, tremendo. Pero bueno, por suerte, en otros lugares te valoraron, ¿no? Y obtuviste el reconocimiento que sin lugar a dudas te lo merecís por el gran trabajo que venís realizando. ¿En qué provincias ya has estado, Julia? Me mencionaste, bueno, aquí en Corriente, Misiones. Chaco, Formosa, Santiago, El Estero, Río Negro y Neuquén. Bien. Donde tuve la suerte en Neuquén, vamos a hacer uno, esto sí es algo muy personal y pido disculpas por hacerlo, donde fui el asesor del Poder Judicial de Neuquén en las políticas públicas a adopción y de, este, inclusión laboral de personas con discapacidad. O sea, para los que cuestionaron mi formación, les puedo decir que el Poder Judicial de Neuquén yo era el asesor profesional del Poder Judicial. Entonces, bueno, muchas veces he cuestionado y me invito la idea en ahí, y bueno, ya tengo la suerte de estar estudiando la UBA, Neuquén, Psicoeducador, donde aparte de eso, la Asociación Oluca me dejó para 15 docentes más de la provincia de Neuquén. Ajá. Vimos, bueno, esto implica, ¿no es cierto?, una capacitación constante también, vemos que constantemente estás participando en diferentes foros, ¿no? Sí, me está invitando a la Universidad de Palermo, me ha invitado a Colombia, en charlas para México, Tomy Digital, me trajo la única plataforma Tomy Digital interactiva tridimensional que hay en Argentina, me la trajo regalo. Así que esas cuestiones son muy importantes porque para muchos niños de comunidades es la primera vez que tienen contacto con Lente Verde, con Impresión Digital, con hologramas, entonces las oportunidades están, lo único que falta a veces es la voluntad política y aceptar que cuando uno hace estas críticas visibiliza y los premios que mencionaron no son para que Julio Pereira se destaque, sino que me permitieron visibilizar realidades que muchas veces en algunas comunidades que hicieron esconderse. Hoy me hablaba Julio del lenguaje, la lengua de señas y hay algo que actualmente es muy debatido en la sociedad, ¿no? Que divide también. Yo particularmente le tengo que decirlo, no estoy de acuerdo con lo que es el lenguaje inclusivo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto de la utilización de la eco, con la intención de incluir, que eso es lo que fundamenta, de incluir a aquellos que no se sienten dentro del sistema que tenemos? ¿Qué opinión tenés respecto a esto, Julio? Mi opinión es básicamente cuestionar, pero desde un enfoque, llamarlo inclusivo. Si lo llaman lenguaje con perspectiva de género, no machista, no patriarcal, desde construcción social, ahí no es opinable porque la lengua es una lengua viva que muca y se basa en usos y costumbres. Ahora, llamarlo inclusivo, no, porque eso afecta a las personas que tienen influencias, a los órganos prelocutivos, a las personas que utilizan lectores de pantalla, donde una vez repetidas sistémicamente junto con el excema se vuelve entrada a lenguas, altera a la gente alfabeta que memoriza palabras con asociaciones iconográficas sin saber leer y reconoce la morfología de las palabras para entender determinadas cuestiones, afecta mucho a las personas con comunicación alternativa aumentativa, usuarios de peces asociados a letras y palabras, afecta de manera rotunda al tratorno específico del lenguaje, o sea, excluye a mucha gente y a todo lo que son la gente que todavía no habla bien español, que existen en Ufesina, por cierto, que hablan más guaraní, mamapuzungún, uom, sí, efectivamente español, que manejan ese bilingüismo, por ejemplo, de algún modo si es un bilingüismo o si es una lectura similares al continual, es totalmente excluyente, así que el debate o el cuestionamiento es llamarlo inclusivo, si se llamara lenguaje con perspectiva de género, bueno, vaya a ser un usuario, mi problema cuando eso se utiliza de manera formal. Porque incluso, bueno, eso también lo hablamos con Irene siempre, Y acá, aquí en Paso del Libre, si hay una organización sobre lengua de señas, Gisela Castellano, que está al frente, y la viene luchando un montón también como para poder promover que esto se aprenda en las escuelas y demás, y que cada vez sean más las organizaciones que se vayan sumando, porque por ahí se debate mucho el tema del lenguaje inclusivo, de la utilización de la E, y vamos al kiosco, vamos a la farmacia, y por ahí el chico que utiliza, la persona que utiliza la lengua de señas, el otro no entiende, y eso realmente es una exclusión. Si hay una referente formada profesional y con perspectiva, tienen alguien que puede generar un cambio cultural importante, la lengua de señas va más allá de los sordos, hay niños con autismo no verbal que pueden utilizar, lo utilizan para los niños con autismo no verbal, con modalidad bimodal para los niños con síndrome de Down que tienen problemas de pronunciación, y trasciende la mirada solo para los sordos, puede ser situante en un bimodalismo o en una herramienta visual expresiva para personas con cachorros específicos de lenguaje. Entonces, aprovechen que tienen esos referentes. Estas cosas que yo, y esto es una opinión personal, considero desmodas, son absurdas porque no son funcionales y no son aplicables. La gente que defiende eso sale de las ciudades porque no conoce la dinámica del campo, porque quieren incluir una perspectiva de género, pero le pregunto cuántas personas adultas mayores podrán entender ese tipo de vocabulario. Totalmente. Entonces, es un tema complejo. Ahora, si un grupo reducido o un uso personal se quiere utilizar, eso es libertad de expresión. Además, cuando se quiere imponer como un lenguaje políticamente correcto y se obliga a las instituciones o se lleva a las instituciones a modo de exigencia, ese es el debate. Totalmente, totalmente. Y, sin lugar de dudas, todos estos temas son muy complejos, quizás algún día podamos tener la oportunidad de tenerte presencialmente aquí en el canal, Julio, sería realmente un honor poder ampliar todo esto aún más y seguir conociendo acerca de tu trabajo. ¿Está por ahí de pronto la idea algún día volver o no? Siempre quiero volver, tengo amistades ahí que son mi familia, hay gente ahí a la que le debo muchísimo con no decir todo, uno siempre quiere volver, es más, he vuelto y la vez que he vuelto visitar a mi niño como tú me digo a mi niño, como dice, he vuelto en silencio, porque a veces no puedo cumplir con todo y no quiero ofender a nadie, pero sí, cuando termine el aislamiento porque tampoco romper, no es huérfanda emocional, yo no me olvido ni de los primeros pasos, ni el cariño ni el respeto que recibí de mucha y tanta gente, oiga, yo siempre siempre agradezco, yo más allá que acá denunciar algunas cosas son para poner que para que visiten, pero no voy a negar a los otros, ¿sí? Mucha gente me acompañó en un lugar donde dormí, una cama, Diego, Tamara, cantidad de gente ahí que estuvo cuando más necesité, porque apoyas, mucha gente te apoya cuando te lo mereces, pero uno necesita que lo apoye cuando no lo mereces, porque ahí es cuando más necesitas apoyos. Entonces, es cuestionar, estar en las buenas todo el mundo está. Pero bueno, igualmente, ya te digo, me encantaría ir un día a nuestro programa e invitar a determinada gente que me cuente en la cara cómo puso el día y dónde hay mi información, pero guardado en absoluto silencio cuando mi trabajo iba a ser publicado por la Universidad de Buenos Aires. Julio, si tengo, sabemos que el tema es muy complejo, ¿no? Pero si tengo que preguntarte, ¿qué sería lo primero que hay que modificar, que hay que cambiar de nuestro sistema educativo en general en el país? ¿Qué me dirías? Cambiar la enseñanza de contenidos por el trabajo o la enseñanza de competencias. Más que un aprender a enseñar, un enseñar a aprender a aprender. Basarse en estrategias, técnicas de estudio, estrategias de mensaje, comprensión lectora, centrarse en habilidades cognitivas, videovisuales, ¿sí? Trabajar mucho más la exploración, la investigación y la experimentación. Más laboratorios en la escuela, más uso de microscopios, telescopios, ¿sí? El tema que implica una inversión que no todo el mundo está dispuesto. Claro. ¿Sí? ¿Cuántas escuelas en corriente tienen laboratorios primarios? Entonces, si estamos hablando de laboratorios de experimentación en química, en física, uso de termómetros, o sea, debería trabajarse también mucho más en las competencias de comprender y entender el mundo más que basarse en contenidos curriculares que muchas veces ni siquiera entienden. Muchas veces le preguntaría a ustedes ¿cuántos conocen? ¿Me pueden decir de memoria un verbo cumpliante y no sé qué perfecto porque ni siquiera es pronunciable? Entonces, sí, sí la identificación lingüística, sí la capacidad de expresar ideas, ¿sí? Y muchas veces retomar prácticas que se creían obsoletas porque no todo es un avance. También hay que recuperar prácticas que eran funcionales y se han abandonado. Julio, no quiero dejar pasar por alto esto también, ¿no? Sabemos que lo que haces es una actividad completamente gratuita, ad honorem, voluntariado, pero es complicado, es complejo, ¿no? También porque el moverse implica implica gastos. ¿Cómo te manejas con esto? Este año por primera vez tuve una problemática porque al estar suspendido el transporte a media y larga distancia tengo que pagar a los remises. Pero básicamente me llegan donaciones de material ortopédico, terapéutico, pedagógico, más que inclusive a las escuelas. O sea, porque como yo transparento el uso, no hay intencionalidad política ni religiosa detrás, la gente confía en mi trabajo y yo puedo mostrarle. He logrado, por ejemplo, el apadrinamiento de casi todos los niños de Caminos de Tiza con una beca simbólica de padrinos. APAER, la Asociación Padrino de Escuelas Rurales de Argentina, me manda los quitos alimentarios y ahora me becó con las herramientas para los cultivos y huertas que estamos desarrollando para las huellas populares. No, no, se encuentra el apoyo. Quizás este año sí se solventa más en mis ahorros y gracias a la Asociación Educar que por los materiales didácticos que comparto y que armo y que comparto con docentes, me está auxiliando para mantener las escuelas en funcionamiento con el precio de gasto en pasaje y bueno, pagar la luz y el agua en mi casa. Y dos personas, dos particulares, Alicia y Alejandra, que mensualmente por el apoyo y trabajo que hemos hecho en conjunto cuando yo estaba en Neuquén, conocen mi trabajo, estuvimos trabajando de manera junta con los niños, me mandan un monto simbólico que me permite pagar los remises como ayer que para ir a Roca tuve que pagar los 1.500 pesos el taxi. Qué bueno. Y esto se mantiene, pero no, no, esto es autosustentable, como con los niños, producimos en las huertas, duermo en las escuelas, así que no es muy difícil sostener esto, es más voluntad que dinero. Claro, tremendo, pero me gustaría apuntar también a esto de que la gente tiene la posibilidad de colaborar, y por suerte existen estas personas que lo hacen. ¿De qué manera la gente, aquellos que te están escuchando en este momento, que te están viendo a través de Canal 2 de Cable, Canal 5 de Agri, los que están prendidos a través de infolibres.com, ¿de qué manera pueden colaborar con vos y con la causa de Caminos de Tiza, Julio? No, no colaboren conmigo, colaboren con la comunidad, si van al VIAR, vayan a la querida, a Liliana, hablen, vayan a la escuela especial, pregunten por los niños, ayuden ahí, no a mí, ayuden a los niños, dense una vuelta por Las Palmas y preguntenle qué necesitan los niños con estos fios eventuales que se vienen, sí, con alguien que tenga un teléfono que pueda ir dos veces a la semana con cualquier tipo de material, imprima el trabajo a los niños y se los pueda llevar para que no pierdan la continuidad y no se sientan escribidos. Vayan al barrio Las Palmas, al Palomar, a esta marca, preguntarle a Rosana a ver qué precisa para los niños, vayan a ver a Ángel que capaz que la silla que le conseguimos ella debe haber crecido y necesita otra. O sea, no es ayudar a Julio, es ayudar a los niños. ¿Sí? Así que no es ayudar a Camino de Tiza que hoy ya está en otro lugar, sino para los niños que están ahí y que están permanentes. Entonces, si me preguntan cómo ayudar, pasan en Alvial y pregunten a Ana y Coliriana o Hugo, ahí de la escuela especial, a ver qué precisan los niños, pasan al Palomar, en Catamarca, le pregunten a los representantes del barrio si conoce algún caso o algún niño que necesite algo. ¿Sí? Y que cuando le den algo no sean sobras. No es lo que vas a limpiar en tu casa que está roto. ¿Sí? No tienen que ser dignidad y cuidado. Hay muchas cosas que cambiar. Julio, todo tu trabajo está plasmado también. Tenés una fanpage, una página. Julio Manuel Pereira. Ese es el mío personal y Escuelita Mulante Caminos de Tiza. Ajá. Donde tenemos la bitácora de trabajo y todos los logros que venimos realizando o pueden buscarlo en Google o YouTube. Ajá. También donde hay cantidad de material de mi trabajo didáctico, artesanal, inclusivo, con temas como braille, lengua de señas, comunicación alternativa, creación de material, el disco de comunicación alternativa que diseñé. Está todo ahí. Pueden verlo, gracias a Dios, es todo público. Pueden consultar en las páginas de las universidades. Digo, no, para todos aquellos que quieran conocer un poco más acerca de esto, ¿no? Julio, tenemos que despedirte porque, bueno, el tiempo apremia, pero desear desde aquí, ¿no?, que tu trabajo continúe, que siempre tengas esas fuerzas, porque sin lugar a duda lo que haces es muy valioso, es muy valioso en nuestra sociedad y deseamos que haya más Julio Pereira también, ¿no?, y particularmente aquí en Paso de los Libres que lo necesitamos. Sí, más que Julio Pereira denle la oportunidad a los que están y quieren hacer y que muchas veces no tienen estos lugares, estos espacios, ¿verdad?, y entonces difundan y compartan la oportunidad de aquellos que hacen que sean pequeñas cosas.